Tres de cada diez sangermeños se niegan a pagar por el recogido de basura, como impone la ordenanza municipal del alcalde de San Germán, Isidro Negrón, desde el pasado primero de agosto, según informó el propio Ejecutivo Municipal. A pesar de que ya van dos semanas desde que entró en vigor el cobro, los ciudadanos aún no reciben los zafacones que les vendió la empresa Conwayst y para sorpresa de muchos, la situación ya tiene molesto al alcalde. Ya sobre el 70% de los sangermeños está participando de este programa, hay una serie de situaciones que han ido surgiendo sobre la marcha y que hay que irlas corrigiendo. En el día de ayer ellos anunciaron que los contenedores van a estar disponibles desde el día 24 de agosto y mencionan en su página que las personas los deben pasar a recoger a la Plaza del Mercado. Ese no era el compromiso de la compañía Conwayst. Negrón aseguró que el acuerdo que hizo la compañía con el municipio era llevar los zafacones a las residencias tan pronto estuvieran disponibles y que se asegurará de que cumplan su palabra. Si las personas están molestas por eso, yo también estoy molesto por eso y ya le he exigido a la compañía que tienen que cumplir la palabra. Incluso le pedí que removieran el anuncio de su página porque si no pueden añadirle de que ellos van a llevar los contenedores a la casa y que recogerlos en la Plaza del Mercado es una opción, tienen que eliminar el anuncio. A esto se le suma otra problemática, pues según el alcalde, el municipio se ha visto obligado a recoger la basura que algunos ciudadanos tiran en la calle y que según Negrón son motivados por el presidente del PNP en San Germán, Virgilio Oliveira, quien también dirige la región del Departamento de Agricultura. Hay dos o tres títeres que le han hecho caso, que están tirando basura en diferentes lugares. Nosotros la estamos recogiendo, nosotros vamos a dejar la basura en las cajeteras. Ya ayer se cogió una persona y la estamos multando, ya tenemos otra persona identificada. Pese a las irregularidades, el alcalde aseguró que el programa está funcionando bien. Para Noticias UOL 12, Michael Roldán y Jeremy Ortiz.